Música Bueno familia, ahora mismo lo que estamos haciendo es metiéndole un poco de alambre Como verais, hay que trabajar con guantes porque esto pincha un montón Y si trabajas sin guantes lo primero que vas a hacer va a ser tirar algo por el barcón Así que vamos a terminar de alambrarlo y le damos un pinzadito a las yemas con los dedos Y colocado un poquitín la rama y demás y está listo el árbol Fijaros lo que se le ha quitado Todo eso Todo eso lo hemos quitado a la barba Y aun así Fijaros como está Por lo dicho Vamos a terminar de alambrarlo Y ahora vemos como lo pinzamos Vale, vamos a terminar de alammbrarlo muy importante ya va bien el alambrado las cosas básicas tenerlas en cuenta no cruzar alambres no poner los alambres si van dos en el mismo en la misma rama no ponerlos demasiado separados que queden más bien disimulados siempre hay excepciones siempre hay excepciones de que por necesidad por pero intentando hacerlo intentar no hacerlo que queda muy feo y queda muy mal la vuelta ni muy separada ni muy junta cada vuelta se dice a 45 grados tampoco te vas a poner a medirlo con con un transportador de ángulos pero vamos más o menos a ojo se ve como van las vueltas si van bien o van terminar los alambres siempre lo más justo a la rama posible que no sobresalga no 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 disculpa si me pongo delante pero tengo que terminar de darle la forma incluso con los guantes sobre todo por la parte de arriba que es de tela te suele pinchar mucho pero te quitan bastante con nada lo dicho se coloca un poquito la rama yo la tenía ya casi colocada en su sitio las ramas siempre suelen hacer un poquitín hacia arriba y del peso de la rama imaginándonos que estuviera la naturaleza del peso de la rama suele estar de ahí hacia abajo siempre con un poquito de movimiento que no sean ramas rectas hay ramas como esta por ejemplo que es demasiado gruesa y casi prácticamente no tiene movimiento pero siempre intentamos darle un poco mientras más arriba van las ramas mientras más abajo van las ramas más caídas y conforme vamos subiendo las ramas se van quedando en su nivel siempre 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 esta rama lo más caída posible esta un poquito menos esta un poquito menos al final el lápice termina hacia arriba y ahora pues nada lo dicho ayudándose con guantes lo que vamos a hacer es ir pinzándole las puntas pegándole un pellizco pegando en la punta quitándole no sé si se llega a ver quitándole la punta a todas las ramas a todas las ramas posibles mientras más mejor así conseguiremos que que brote más hacia los laterales de cada rama y que no se vayan las ramas demasiado largas bueno voy a terminar con esto ahora os enseño como queda y ya veis el resultado final venga hasta ahora bueno familia pues aquí está el resultado yo lo veo bastante bien no sé qué opináis y y nada lo dicho ya habéis visto todo lo que le hemos quitado bastante prácticamente eso es lo que le quitamos todos los años y sigue igual de fuerte y nada pues simplemente eso pinza un poquito las puntas con los dedos que no se vayan demasiado largas y mucha agua mucha comida y a criarlo en el futuro mi intención es meterle esta maceta bastante más bajita que la que tiene y con y con y con unos detalles muy bonitos que le vienen estupendamente para el junipero y nada no sé si será este año o será el año que viene no sé depende de cómo reaccione el árbol y siga para adelante si veo que sigue bastante fuerte pues a lo mejor lo dejo otro año para intentar que el tronco tire más y y ya el año que viene lo trasplantamos porque en esta maceta está metido este año y siendo un junipero no tiene problema ninguno bueno pues lo dicho espero que os haya gustado os dejo con el espero que os haya gustado y nada nos vemos en el siguiente vídeo que tenemos cosillas por hacer